¡Suscríbete! Bueno, las expectativas son muy grandes. Agro es una marca muy reconocida, muy bien plantada en la región nacional e internacionalmente también. La gente estamos muy interesados en ir conociendo cómo va desarrollando la marca, cómo van desarrollando sus productos, porque hoy en día es lo que más le interesa al productor, al agricultor. Claro, Humberto, platícanos, es la primera vez que nos acompañas, ¿ya habías asistido anteriormente? Ya había estado en otros eventos muy interesantes, esperemos que este supere con mucho lo que ya hemos visto. Yo creo que la mayoría de la gente venimos a ver lo que va a ser la innovación de los materiales, lo nuevo que nos va a presentar Agro. Regresamos en unos minutitos más, seguimos transmitiendo en vivo desde la quinta edición de Foro Agro. ¿Reuniones, expectativas que esperaba el Foro Agro? No, nada más las reunió, sino que creo que las superó, hubo muy buenas ponencias, quienes impartieron las pláticas estuvieron con un lenguaje muy claro y sobre todo con una información que a nosotros nos viene a dar poder. La información es poder y tener esa información a la mano es muy importante. ¿Recomendaría la sexta edición del Foro Agro? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es un reto para la misma empresa, para Agro, de estar haciendo estos foros, porque está presentando nuevos materiales, nuevos productos, mejores innovaciones, definitivamente que sí. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por seguir con nosotros.